Vamos con información de Centroamérica. En El Salvador se conmemoró el vigésimo tercer aniversario de la Academia de Seguridad Pública... ...con la presencia del presidente Salvador Sánchez Serén y también autoridades de seguridad. Se destacó la labor de la policía en el combate a la criminalidad. La Academia Nacional de Seguridad Pública cumple su vigésimo tercer aniversario. Su objetivo es la formación de policías que mantengan la seguridad pública y luchen contra el crimen. Nació después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Sobre esa experiencia exitosa de entendimiento que nos unió a todas las fuerzas políticas en los Acuerdos de Paz... ...se basa mi permanente llamado a la unidad nacional para combatir ese criminal flagelo... ...que no merece nuestro pueblo salvadoreño. La violencia y la criminalidad es la preocupación más grande de la población salvadoreña. El pasado mes de agosto, 28 homicidios fueron el promedio diario. La reducción de estos índices son prioridad para la actual administración. Para que el país pueda deshacerse de este flagelo, sin duda se debe librar... ...como ya se está haciendo una enorme batalla contra esa delincuencia demencial e intolerable... ...que enluta a la familia salvadoreña y que en los últimos años ha arreciado sus ataques... ...no sólo contra el pueblo indefenso, sino en un claro desafío al Estado... ...también ataca de manera traicionera y cobarde a nuestros policías. 48 miembros de la institución policial han sido asesinados en el combate a las pandillas... ...y el crimen organizado en lo que va de el año. Lo que según el director de la corporación no baja la moral de los aspirantes. Hay mucha preocupación, sin embargo continúa motivando a los jóvenes... ...el trabajar en la policía, servir a su país. Hay dentro de la juventud salvadoreña sectores muy amplios donde hay vocación de servicio... ...y hay compromiso y hay identificación con el trabajo de la policía. La Academia Nacional de Seguridad Pública ha fortalecido a la Policía Nacional Civil... ...en los últimos seis años con al menos 6.000 nuevos agentes... ...para formar la institución policial más grande de Centroamérica con relación al número de habitantes. Ernesto Ávalos, Telesur, El Salvador.